Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar del Semantic Kernel, que es un SDK de Microsoft. De momento es una librería gratuita que nos permite construir agentes que usan inteligencia artificial. Para haceros una idea de lo que es el Semantic Kernel, podemos compararlo, aunque no llega en el tema de funcionalidad, a lo que es hoy día Lanshain. Es una pieza, como llaman ellos, de middleware, que se conecta con LLMs y luego con distintas herramientas en forma de plugins o en forma de agentes que le permiten hacer una serie de cosas. La potencia, digamos, de fuego o la inteligencia la ponen los LLMs, que en principio son los que están diseñados ahora para conectarse de momento, que son OpenAI o Hugging Face, modelos que podamos integrar a través de estos dos frameworks, OpenAI, Azure OpenAI y modelos de Hugging Face y luego todo lo que en principio, vía plugins o agentes, vamos a poder añadir, digamos, o interaccionar con cualquier herramienta, herramienta tanto dentro como fuera de lo que es Microsoft. Aunque esto es una herramienta que han creado para, bueno, pues para trabajar en aplicaciones que, que donde, para que corran en Microsoft, puedes en principio instalar la librería y hacerla que al final se hable, pues con cualquier otro servicio, ya que te permite, tiene agentes custom, customizables o plugins customizables, que en definitiva, como vais a ver en un momentito, pues nos van a permitir conectarnos, pues desde VectorStores a cualquier tipo de API o base de datos. Esto es, al final, como uno, digamos, lo que no tienen predefinido por defecto, pues tienes la puerta abierta a crearlo como un componente custom, custom, ¿no?, customizable, o sea, preparado para tu necesidad y que se integre dentro de este framework. La realidad es que es bastante sencillo de usar, es, como os digo, es parecido a LandChain, es como un motor que nos comunica con todos los servicios, como veis por aquí, se está conectando en la descripción con Hugging Face, OpenAI o Azure, pero claro, a través de Azure, de lo que pudiera ser el Azure, de lo que pudiera ser el Azure OpenAI, tenemos acceso vía deployment a cualquier tipo de modelo, con lo cual, todo lo que está en el model repository que tengamos en Azure. Nos permite hacer tareas tanto de chat como de completions y luego, como os digo, podemos crear un contexto al estilo de lo que se hace con LandChain vía conectores con diferentes tecnologías, unas integradas de forma nativa y otras integradas de forma custom, ¿no? Bien, una de las cosas interesantes, bastante interesantes que tiene el SDK, esto es un SDK de desarrollo, como os digo, vais a ver que es muy sencillo de usar, creas un kernel y ahí, pues, le añades unos servicios, el servicio es el acceso a un LLM y luego le añades plugins o agentes, que son lo que te dan o lo que enriquecen la funcionalidad. Un plugin puede ser una conexión a un vector store de forma nativa o de forma custom, puede ser el acceso a una base de datos, puede ser un prompt, puede ser cualquier cosa que, digamos, le dé un input al modelo para crearle el contexto, y luego un agente, pues, esta es la capacidad no solo de acceder a una información, sino también de crear la ejecución de algo, ¿no? Pues, por ejemplo, el mandar un email, que es algo, si te integras con un servidor de correo, pues, sería capaz incluso, si es crear, al final, un agente es crear una pequeña aplicación que hace algo, el contenido te lo va a dar el LLM con los plugins u otros agentes que formen el contexto y la instrucción que tú le vas a mandar al agente, y ese otro agente, pueden haber múltiples agentes conectados al kernel, también puede haber múltiples servicios, que servicios son LLMs que están conectados al kernel, y todo ello puede servirte, pues, lo que te estoy diciendo aquí, tanto para hacerte una traslación y mandársela a alguien como para mostrarte un resumen de algo, la tarea que tú quieras. Pues, al final, esto, como os digo, es un SDK de programación que lo puedes tener, como ahora os diré, en diferentes lenguajes, que te conecta, sirve al estilo, como os digo, como bien sabéis, de Lanchain o Lama Index, que conecta diferentes tecnologías para llegar a un propósito. Esta es la opción de Microsoft, que están trabajando en ella bastante intensamente. Vamos a hacer hoy una introducción para que veáis lo fácil de usar que es, y, bueno, en vídeos posteriores iremos profundizando más cómo se hacen cosas con esto. Para que os hagáis una idea, Copilot, que bien creo que sabéis de que el agente que tenemos instalado en navegadores y en algún otro sitio, pues está utilizando esta tecnología como en el background para conectarse con distintas tecnologías y enriquecer el, o que el propio Copilot te pueda decir o responder correctamente a las preguntas. Bien, como es habitual, hoy os he creado un esto, una serie de ejemplos, vamos a verlo más esencial. Para instalarlo es muy sencillo, solo tenéis que instalar Semantic Kernel y ya está. Voy a pasar luego la documentación en los ejemplos que os pasaré al repositorio. Bueno, con instalar Semantic Kernel ya lo tenéis, él va a instalar todo lo que necesite. Por detrás usar Lanche en un montón de librerías, pero bueno, con que instaléis Lanche Semantic Kernel hay una opción para que instale todas las dependencias, luego os la pongo en la documentación. En principio, con instalar Semantic Kernel tienes toda la funcionalidad. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y como os digo, todo el tema por donde está enfocando Microsoft el tema de la guía generativa, que la están abriendo a otros lenguajes, especialmente al César. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo creo que es un tema de velocidad. Por un lado estamos avanzando en la cuantización de modelos, haciendo los más pequeños, los modelos muy buenos, que cada vez son más pequeños, que los podemos cuantizar con 4 byte y siguen teniendo la misma capacidad. Y esto, perdón, y a esto si le añades la velocidad de un lenguaje compilado como es el César, e incluso Java, como estáis viendo en la documentación también, puedes usarlo con Java, pues esto hace que la aplicación vaya más rápida. Y además, no solo eso, sino que nos va a permitir, yo creo que es por donde va esta gente, el que podamos hacer aplicaciones para que se desplieguen en dispositivos móviles y en dispositivos Edge, en embebidos y todo este tipo de cosas, porque si bien la IA la vamos y la seguiremos usando en las aplicaciones corporativas, pero parece ser que, por lo que se ve en todo lo que está haciendo al menos Microsoft, es que quieren, pues bueno, tener elementos con modelos, potentes modelos, como han sacado hasta hace poco el Fi3, el Florence, también este modelo de Computer Vision, muy potentes, muy pequeñitos, pero que son muy potentes, y luego no solo que los podamos cuantizar, sino que los podamos usar en dispositivos con bajos recursos, y para eso no solo cuantizamos el modelo, sino que también tenemos el acceso a lenguajes compilados, como pueda ser el César, y seguramente esto lo moverán a Objective-C y todo este tipo de lenguajes que luego se pueden ejecutar en los dispositivos móviles. Bien, eso es otro tema que veremos, que como os digo, tengo el compromiso de empezar a pasar ejemplos, al menos en César, Java sería otra opción, y no creo yo, no creo en absoluto que Python vaya a quedar relegado, de hecho, pero sí que he visto que prácticamente está mucho más avanzada la interfaz en César que la interfaz de Python. Python y Java están al mismo nivel, y César da toda la funcionalidad del Semantic Kernel. ¿Puede ser eso una indicación de algo? Lo veremos en el futuro. Bien, vamos a empezar con un ejemplo, lo os he dicho, solo tenéis que instalar el Semantic Kernel, la librería, y con eso, en principio, ya lo tenéis todo. Estos ejemplos os los voy a pasar en el repositorio, como es habitual, y ahora, si me permitís un segundo, lo primero que hay que hacer es crearse un fichero de ejemplo, con todas las claves, como veis aquí, bueno, aquí os está dando un fichero de ejemplo, de todas las cosas que podéis configurar vía, y os podéis conectar, como veis aquí, Booking, AstraDB, Redis, Google Server Engine, o sea, como os digo, Pinecom, Mongo, Postgres, cualquier cosa, esto va en camino, como os estoy comentando, de ser un Land Chain, pero embebido en una pieza de middleware en las APIs de Microsoft. Y como os estoy comentando, no lo están cerrando exclusivamente a Microsoft, sino que lo abren, he visto que tienen un servicio de acceso a Olama, al Mistral AI, o sea, que tienen, iremos viendo otras esas cosas, una a una, pero ves por aquí, le configuras en un fichero de entorno, todo lo que vas a usar, yo de momento he configurado OpenAI, el acceso al servicio de OpenAI, y al servicio de Azure OpenAI, y en aquellos, pues como veis aquí, tienes un OpenAI Chat Development Name, Chat Tech OpenAI Text Development Name, y embeddings, ¿no? Y luego tienes aquí el endpoint y el API Key, y luego también lo puedes hacer vía OpenAI directamente. Esto es lo más básico, esta parte de aquí, lo mismo, la versión del API, y luego, pues bueno, una serie de parámetros, que esto, en definitiva, luego lo podemos hacer por código, lo puedes hacer por una variable de entorno, pero muchas veces esto, si lo pones en una variable de entorno, va a ser un valor por defecto, ¿no? Y luego, pues aquí ves ejemplos de conectarse a otras, a otras tecnologías, y en principio, como veréis, esto, digamos que es una, algo que tienen por defecto, pero luego, como veremos en, no sé si en este vídeo o en el siguiente, veréis que se pueden hacer cualquier tipo de agente, o de, aparte, como os digo, de los nativos que ya tienen hecho, de alguno customizable, y al cual, pues le pasaríamos, pues, o vía variable de entorno, o vía configuración, la Key para poder acceder a esa API. Y esto es lo primero que tenéis que crearos, como mínimo, como os digo, estas, no necesitáis el Open API Key, y con eso, y el Open ORG ID es suficiente, y luego, estas otras cinco de aquí, para poder empezar, y al menos reproducir, los ejemplos que os voy a pasar. Nos vamos al primer ejemplo, y bueno, como veis aquí, estamos pasando, estamos importando el kernel, el kernel, como os digo, pues es una clase a la cual tú, digamos que le enchufas, como ves aquí, le añades un servicio, lo configuras, como veis aquí, y luego lo invocas, como una chain de la unchain, exactamente lo mismo, vais a ver ahora, aquí definimos el kernel, al kernel, aquí definimos un objeto OpenAI, chat completion, le pasamos el modelo, que es el chat GPT, no, perdón, esto le estamos llamando, o como queremos llamar al servicio, aquí le pasamos el fichero de entorno, le pasamos el modelo que queremos usar, y luego, añades al kernel el servicio. Ya tienes un LLM, como hacemos en una chain de Lanchain, o en Lama Index, estamos añadiendo LLM, este LLM puede ser un modelo de Kugin Face, el OpenAI vía directa, o sea, conectado directamente al servicio Machine Learning as a Service, o modelas a Service de OpenAI, o al servicio OpenAI de Azure OpenAI, dependiendo cómo lo defines, en el segundo ejemplo vamos a hacerlo con Azure OpenAI, y luego, una vez que lo hizo, ya lo tienes ahí añadido, y este va a ser el servicio. Puedes tener múltiples servicios añadidos y darles prioridades. Bien, una vez hecho eso, le dices, tomas la configuración del servicio y le defines la que tú quieras. Aquí lo estamos haciendo todo programáticamente, esto podría ser una interfaz de usuario, a la cual tú le das al usuario que, bueno, que elija el número de tokens, la temperatura, el 2K, etc. Definimos un PROM, creamos lo mismo, es una template de PROM, a la cual le pasas un formato, es el formato Semantic Kernel, estos detalles ya los veremos más adelante en detalle, y le pasas una función, la función que es simplemente, ¿qué es lo que quieres que haga? Pues que conteste a este PROM, ni más ni menos. Y luego, una vez que tienes ya el PROM creado, el PROM creado, tomamos el kernel y invocamos la función. Como veis aquí, la función, ¿con qué la va a invocar? Pues con el servicio, en este momento, el único que tiene. Y es tan sencillo como esto, lo hace de forma asíncrona, lo podemos hacer de forma asíncrona también, pero bueno, en estos entornos, sobre todo si vais a utilizar, vais a crear una aplicación en la nube, lo normal es que hagáis llamadas asíncronas. Bien, entonces ejecutamos el Python, Python SK1, creo, PY, y lo que hace, pues es, le manda el PROM al modelo chat GPT, GPT4, y te, ¿y qué es lo que le he dicho? Bueno, pues aquí le mandamos una serie de reglas, y me dice TLDR, que me he olvidado, no sabía lo que era, y me vais a disculpar, mi ignorancia, TLDR, era, ¿dónde está el 2? Que lo apunta por ahí, es too long didn't read, o sea, o sea, lo reduzca, es una sumarización, en pocas palabras. Y entonces, le pasamos estas tres instrucciones, y le decimos, le vamos a decir ahora, exactly, give me the TLDR in a sacrified word in German language, and English, English language. O sea, que me haga un sumario en cinco palabras, tanto en alemán como en inglés. Ahora a ver si lo ejecutamos. Voy a tardar un poco más. O sea, roboten, schützen, angehorten, mensens, o sea, que es lo mismo que ha escrito en inglés. O sea, es exactamente lo mismo, lo garantido. Schützen, es protección, y gehorsen, es obedecer. Mensen, es humanos, y bueno, pues, lo he dicho, como veis, prácticamente, en muy pocas líneas de código, pues hemos creado aquí ya una aplicación, y esto, al final, como os digo, lo podemos hacer todo lo complejo que queramos. O sea, puedes añadir diferentes funciones, a cada una la puedes invocar de una manera, esto es solo el inicio, como os digo. O sea, al final el kernel es una caja a la que le enchufas componentes. Vamos a ver el SK2. Aquí, en vez de utilizar el OpenAI, vamos a utilizar el Azure. El Azure le pasas el deployment name. Esto es un deployment que tienes hecho en el Azure AI Services, o Azure AI Studio, o en el Azure OpenAI Studio. Cualquiera de los dos te vale. Le das el nombre del servicio, añades el servicio al kernel, aquí configuras el servicio, y aquí, pues lo mismo, le das una one line, too long for didn't read, with few words words, o sea, que lo sumarice, y le pasamos aquí tres prompts diferentes. que uno son las leyes de la termodinámica, cada una de ellas nos va a hacer un pequeño resumen de las tres leyes de la termodinámica, el segundo, las leyes de la motion law, y las leyes de la gravedad. Ahora vamos a ejecutarlo, y a ver qué es lo que nos sumariza el kernel. Como veis esto, el SDK tiene potencia, aquí podríamos imprimir un, pero bueno, ahí tenéis la primera respuesta. Newton three laws of motion summarizes, aquí se ha columpiado un poco, pero bueno, meses a track, meses a track, with the force, perdón, es, bueno, este a mí no me gusta mucho, el segundo, pero bueno, ha hecho aquí, mod, Newton three laws of motion summarizes, la verdad es que no, no ha hecho gran cosa, ahí, podríamos pasarle, bueno, tiene dos mil parámetros, podría haber hecho algo, claro, pero quiere, quiere traducirlo, en cinco, tiene que traducirlo, en cinco palabras, pues la verdad que, que traducir, o sea, reducir las leyes de Newton, en cinco palabras, aunque esto es el modelo 4O, o sea, debería ser bastante potente, en fin, vamos a, pasarle una temperatura, un poco, más baja, a ver qué, es lo que espera, y vamos a poner aquí, para que, para que, tengamos, un separador, entre ellos, le enfocamos un print n, aquí, y así, sabemos, que es cada cosa, muy bien, pues ahora, al menos, nos ha dado algo, un poquito, más decente, esto tiene más sentido, podríamos pedirle, que lo tradujera a un idioma, pero bueno, no es el objetivo, ver lo bueno o malo, que es el, el modelo, sino ver lo sencillo, que es crear una aplicación, y ahora esto, bueno, pues ya lo tienes integrado, prácticamente, en cualquier front, ya tendrías un chat, que te podría, te podría, como se dice, que lo podrías usar, con un front, en una aplicación, no, vamos a ver el ejemplo 3, donde lo tengo, aquí vamos a, a utilizar un plugin, vais a ver, que, que es un plugin, un plugin, es la definición, también, de, de, de un front, de, normalmente, de un front, no, o de una instrucción, que le vas a pasar, esto es uno de los, de los ejemplos, que tenemos, de, de la propia herramienta, donde los tengo, esto, los paso luego, también, si no los podéis descargar, del repositorio, le estamos pasando, por, el fun plugin, fun plugin, donde lo tenemos aquí, el joke, le preguntas aquí, como veis aquí, le pasas la descripción, aquí ya no tienes que, que pasarle la, no tienes que configurar el modelo, sino que ya lo haces, vía el JSON file, le estamos pasando, como queremos que se comporte el modelo, y las, y las, y definimos las variables de entrada, que son el input, y el estilo, ahora veréis, en la ejecución, lo que estamos haciendo, es lo mismo que hemos hecho antes, creamos el kernel, aquí vamos a definir, un, 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 un servicio, open, ahí, o, azur, ahí, vamos a, a utilizarlo, con azur, open, ahí, también, el servicio, lo añadimos al kernel, luego añadimos el plugin, y aquí ya ves, que ya no estamos configurando el, el modelo, como hemos hecho en el SK1, o en el SK2, esto ya no lo necesitas hacer, ni necesitas pasar el PROM, porque lo tienes en el plugin, o sea, podrías tener una serie de templates, para hacer, que esto es lo mismo que veis en el playground, de azur open AI, y una vez que tienes hecho, pues bueno, tomas el plugin, o sea, el plugin AI, es el plugin plugin, fan plugin, si os veis en, flan plugin, tenemos, tres carpetas, una joke, otras excusas, y otra lime rig, y cada una, pues tiene una configuración, y tú aquí, y le pasas la, la función, invocas la función, ya tienes conectado el EDM, que es, bueno, y aquí, pues como veis, lo que hacemos es, invocar el kernel, con la función, que la función, pues no es más que un PROM, y le pasamos los argumentos, tanto el input, como el estilo, que es como veis aquí, si tomamos la joke, pues le estamos pasando aquí los parámetros, la input es una, es un nombre, aquí no estamos definiendo ni tipos ni nada, y el estilo, esto es lo que luego se le vamos a pasar, ¿eh? al, 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 prontxt aquí tiene un ejemplo de cómo se utiliza para que lo para un ejemplo de por una template para el pro que como veis tiene que tener ese nombre cuando configuras un plugin tienes que tener el jason y luego un fichero que se llame pront en donde como veis ese caprón txt donde pones tanto las dos variables y es la instrucción que le vamos a mandar a nuestro modelo bien una vez que has hecho eso haces invocas la función los argumentos que son el input y el strike y luego imprimes el resultado si lo invocamos aquí lo podéis cambiar a vuestro gusto obviamente estamos usando el servicio azul o penea y bueno era una gracia yo soy un poco gracioso pero bueno ahí lo tenemos y como veis pues el tema es más bastante sencillo de utilizar y como os digo integrarlo en cualquier otra aplicación pues todavía más sencillo vamos a dejarlo aquí para no hacerlo demasiado largo es una simple introducción veremos todas las 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 digamos opciones que tenemos en el kernel en el semantic kernel tanto de diferentes usando a lo mejor también otros modelos que para ver para que veáis también que no que no sólo nos conectamos con los servicios de microsoft y luego pues cómo hacer cosas más complejas como acceder a crear un componente rack para darle un contexto más más rico sobre un tema específico al propio modelo y que nos pueda dar esa la información o la respuesta que que queramos porque al final esto pues como os digo será un agente que conectemos al al propio kernel como les estoy diciendo al estilo que tiene que hacer o similar al menos en el concepto bastante similar a lo que hace lanche no lama 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 y bueno eso es todo espero que os haya gustado vamos a continuar con este este como os digo es el inicio es una introducción pasaría luego el todo el contenido en el en el repositorio y así podéis vosotros empezar a practicar y a leerla la documentación y todo esto que tenemos en él que proporciona microsoft tiene también incluso el learning gratuito sobre sobre este tema ya que tiene la pinta de que va a ser una de las herramientas principales que ya están usando como os digo en 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 temas suyos no como os digo en el copa y lo que están usando este esta herramienta también como os he dicho antes veremos al menos cesar para un para ver cómo pues cómo podemos también empezar a trabajar con ese lenguaje y vais a ver que bueno eh eh las mismas los mismos modelos eh el 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 y funciona eh exactamente igual a lo que estamos viendo aquí lo único que con otro lenguaje de programación y supongo que java pues va a ser lo mismo también muy bien eso es todo lo dicho espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad y que y que os haya sido de utilidad para vuestro trabajo o vuestro estudio o para cualquier la razón cualquiera por la que estéis ya estéis viendo este vídeo y si es así pues darle un like al vídeo suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir con amigos y colegas para que esto pues bueno se me ayudéis a crecer en el en el youtube venga un saludo hasta pronto hasta pronto